Hola, nosotros somos la fuerza de ventas de Cancún Motors. ¡Los esperamos! ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en Cheryl Cancún Motors. Me encuentro aquí con el señor Alejandro Solís, que me va a platicar un poquito de este evento que vamos a tener. Muy buenas tardes Alejandro. Buenas tardes residentes y bienvenidas. Pues aquí haciendo la invitación a toda la gente que venga a hacer su prueba de manejo con los vehículos AVEO, el Astra Sedan nuevo que tenemos aquí. ¿Sí? Que vengan a hacer la prueba, conózcanlos, son vehículos excelentes que tenemos, que nos han llegado. Prueben, sientan el manejo, el confort, ¿sí? Y aparte a la gente que venga, le vamos a dar un regalo sorpresa junto con la cadena Burger King. Y pues nada más es reiterarles que vengan, hagan su prueba de manejo, los invitamos. Pues muchas gracias Alejandro. Ya faltan pocos días para que comencemos con el mes de mayo, que es un mes muy especial dedicado a las mamás. Y tenemos unos automóviles y camionetas increíbles para las mamás. ¿Qué tú nos puedes platicar un poquito más de todo esto? Sí, mira, nosotros tenemos ahorita para el mes de mayo promociones en las camionetas, precios muy competitivos en el sentido de que precio y calidad, eso es algo que hay que conjugar, ¿verdad? Para que el cliente se sienta beneficiado. Y es cuestión de que vengan. Y ahorita les vamos a mostrar en las imágenes qué es lo que tiene una camioneta Blander, ¿verdad? Una Equinox y hasta las Meribas. Continuando con esta gama de automóviles, hoy les voy a presentar este auto que está sensacional. Muy buenas tardes Gabriela. Buenas tardes Sandy. Mira, esta unidad es una unidad que tiene mucha versatilidad. La unidad cuenta con un sistema flex en el cual tú puedes bajar todos los asientos y convertirla en una pequeña vagoneta en la cual tú puedes cargar cajas, cosas con volumen, que le permite a la familia llevar, por ejemplo, la carriola del bebé, una familia con hijos pequeños o una familia con hijos mayores. Tiene un espacio tanto en la parte delantera como en la trasera para que ellos puedan viajar con comodidad. Cuenta con bolsas de aire. Tiene su apertura desde la llave. La puedes elegir en estándar y la puedes elegir en el EZ-Tronic. Y también cuenta con el aire acondicionado y con el CD en todos los paquetes. Muy buenas tardes Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, pues platicanos de este auto que está sensacional, que es una camioneta, ¿no? Sí, es la nueva gama Chevrolet, se llama Captiva Sport, la cual tenemos dos paquetes. Una en piel, que es seis cilindros, 257 caballos de fuerza y esta versión que es cuatro cilindros, 167 caballos de fuerza. Ambas camionetas vienen con un sistema de seguridad único. Trae bolsas de aire frontales, laterales, tipo cortina, frenos ABS en las cuatro ruedas. La de piel nos trae un encendido electrónico en el llavero a un radio de 100 metros, la cual prendes tu carro, llegas, está fresco, porque se prende automáticamente el aire acondicionado, insertas la llave y te vas. Tiene tres tomas de corriente, una frontal, otra en el codo y otra en el área de carga. Tú por si tienes que ir a una llanta, la lancha de los niños en la playa, lo haces muy fácil. Me encuentro ahora con Guillermo Rojas, que nos va a enseñar un auto que está increíble. ¿No es así Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Rojas, soy asesor de ventas. Les voy a mostrar el nuevo AVEO. Este carro es un compacto, tiene cuatro cilindros con un motor de 103 caballos de potencia y 1.6 litros. Es un vehículo que se encuentra ya a nivel mundial. Tiene rines de aluminio, bolsas de aire, frenos ABS, faros de niebla, completamente eléctrico. Pues es un vehículo de mucha salida, que se está vendiendo muy bien. Y para nosotros las mamás, les vamos a presentar esta camioneta que va a estar sensacional. Para este 10 de mayo, ¿qué mejor regalo que este auto? ¿No es así Gaby? Claro que sí, mira. La Oplander es la camioneta favorita de las mujeres. Puedes llevar a tus hijos a la escuela, tienes la facilidad de que tienes siete asientos. Dos, es una camioneta que viene equipada con DVD, tiene CD. Pueden los hijos ir viendo la película en la parte de atrás. La camioneta gradúa el aire acondicionado según la necesidad. Esta camioneta viene con un asiento integrado, un portabebé con sus cinturones de seguridad al tamaño de un niño de un año o un poquito más pequeño, unos ocho meses. La silla de portabebé queda fuera de la unidad, te da mayor espacio. Esta camioneta tiene bolsas de aire frontales, laterales para las personas que van en la parte delantera y de cortina que cubre todo lo que es la cabina hasta el último pasajero que va en la parte trasera. ¿Sabes lo más que nos quieres comentar de esta camioneta que está muy increíble? Pues que es una camioneta kit, nuestra favorita en cuestión de minivan. Tiene mucha seguridad, tiene elegancia, tiene confort, tiene centro de entretenimiento. Una camioneta que la disfrutas mucho. Offlander. Pues que esperan amigas, una Offlander para este 10 de mayo. Y recuerda que Cherole siempre contigo.